¡Cordial saludo! Esto es A. ¿Qué sabe Medellín? Y estamos desde el Parque de la Milagrosa, en plena Comuna 9. Este es un rincón maravilloso donde se encuentran empanadas de todo tipo, una competencia sana, positiva y oferta gastronómica para todos los medellinenses y visitantes. Esteban Martínez, lo callo querido, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Y usted, coño? Excelente y mejorando. Aquí las delicias de Dora, los callos queridos, te venden empanadas de múltiples sabores. Hablamos de los sabores. Sabores, tenemos 23 sabores, 23 tipos, 23 sabores de empanadas. Tenemos las tradicionales que son papa y carne, las otras ya como la paisa, queso ranchera, queso tocineta, queso maicito. Tenemos solomo, carnes de mechá, pollo tocineta. Esteban, tantos sabores, tanta creatividad, ¿de dónde surge? O sea, eso fue que estabas en la noche, se te cayó el maicito, se te cayó la yuca y empezaste con esta creatividad porque hay mucha oferta. A ver, la variedad surgió pues de idea de mi mamá como tal y la misma clientela fue la que sus antojos nos dieron las ideas. Espléndido, la misma clientela. ¿A cuántas personas le das empleo acá, tú, Esteban? ¿Cuántas personas orbitan este espléndido negocio? Mi parte familiar, somos tres, tres de la familia y cuatro trabajadores por la parte. ¿Cuántas empanadas has vendido en el día récord? ¿Qué te acordes? En el día récord, días buenos no, mil, mil doscientas empanadas. ¿Cuáles son las empanadas que más gustan y por qué? La empanada que más gusta es la paisa, que trae frijol, arroz, chicharrón, platanito. O tenemos ya la mixta, que es queso, pollo, maicito. La paisa y la mixta son las empanadas que más se venden. Si usted quiere la mejor oferta, véngase a ¿Qué sabe Medellín? Desde La Milagrosa, en mi Comuna 9. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!